¿Qué tal? Con gusto les saluda Alfredo Sánchez. Cada atleta impone metas personales. Conozcamos a una jugadora que cumplió un reto que pocos han logrado en el voleibol. El remate o geo conocido en inglés es una jugada de voleibol que la mayoría de las veces resulta en puntos por la fuerza que el rematador impone al balón, siendo casi imposible que el rival lo ataje. Julie Bryan de Harlingen la consideran una experta de esta jugada, sumando mil remates en tres años jugando voleibol escolar. Fue una meta que Julie tuvo desde su primer año de preparatoria. De cumplirlo en su tercer año es increíble. Pensé que iba a llegar a mil remates en mi último año escolar. Al revisar las cifras, noté que era posible de cumplirlo esta temporada. Un escalón que la entrenadora en jefe Jocelyn Torres pensó nunca llegaría por la corta temporada de 2020. Nosotros tuvimos menos de 20 partidos el año pasado y eso perjudicó las cifras de Julie. No obstante, ella logró llegar a mil remates. Son pocas las personas que suman esa cifra y mucho menos en tres años. La meta de Julie se cumplió en el partido contra los Fresnos por el campeonato distrital. Estaba en constante comunicación con mis entrenadoras, que me actualizaban mis remates. Ellas me decían que necesitaba dos más y yo dije, voy a cumplir mi meta este partido. Un duelo que hasta el momento Julie lo considera inolvidable. Estuve sin palabras. Llegué a mil remates y ganamos el campeonato distrital. Lo más especial es que mis padres estuvieron presentes. ¿Y cómo le fue a Julie Bryant y los Cardinales en la primera ronda de post-temporada ante Edinburgh North? En el primer set, Julie impone su presencia con el remate fuerte y el punto favoreciendo a Harlingen. Siguiente jugada, el servicio de Natalie García deja paralizado Edinburgh North. ¡Punto! Nuevamente a Harlingen. Sin embargo, Sheila Gaitán de los Cougars logra responder con el punto, pero al final Harlingen salió victorioso en tres sets.